Hola chicos, hoy estaremos hablando de Populación e All Investment. Populación se fundó en el 2020. Código de Populación PHIC. Precio de inversión de PHIC es ahora de 9.98 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Populación. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.